La Policía Metropolitana de Valledupar logró en las últimas horas la detención en flagrancia de un ciudadano portando un arma de fuego ilegal en un establecimiento comercial del barrio La Popa de Valledupar. La acción inicia mediante llamada del cuadrante del sector reportando a una persona sospechosa en la calle 16 con carrera 20 del sector antes mencionado. Cuando la información ciudadana indica que en esa dirección va pasando un sepelio y que el sujeto que viste camisa amarilla lleva un arma de fuego y está hurtando, con esas características se activa el plan candado en la zona con el objetivo de la búsqueda y ubicación del sujeto. Esta efectiva reacción permitió interceptar e identificar a Fabián Bandera de 22 años de edad, a quien al solicitarle antecedentes le figura en la cartilla biográfica del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC una detención domiciliaria vigente por el juzgado 7 penal de Valledupar por el delito de fabricación y porte de arma de fuego. De igual forma se le solicita registro personal observando en la parte derecha de la pretina del pantalón un arma de fuego tipo pistola con un proveedor y un cartucho modificado manifestando no tener ningún tipo de documentación que acredite su procedencia. Se le hacen saber sus derechos como persona detenida por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y fuga de presos, por lo que fue trasladado a la URI para dejarlo a disposición de la autoridad competente. Al momento de la fotografía de registro lo posó sonriente como una especie de burla a la autoridad. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.